¡Canti, bienvenida! Bien, ahora le van a abrir el micrófono y se va a escuchar. Ahí está, ahora sí. Hasta buena gente, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Lo podemos hacer a coro? Sí. Son tres, ¿cómo va? Son cuatro. Ella dice buena gente. Ella dice buena gente y nosotros cómo va, cómo va, cómo va. ¡Buena gente! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, hicieron cuatro. No eran cuatro. Son tres. Son tres. ¿Cómo se nota que no la siguen a Canti, loco? Tres, va de vuelta. Va de vuelta. Buena gente. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Me da para uno más. Para mí. Para mí es uno más. Sí, sí, sí. La musicalidad me dice que son cuatro. La musicalidad son cuatro. Pero no se lo cambien. A ella hizo una carrera. Pero antes hacía muchos más ella y ahora se bajó. ¿Viste? Pasa que hay como un dilema entre la gente que le parece como que es mucho y otra gente que por lo menos lo han extraído. Es mucho, pero... Pará, pará, pará. ¿Sabés qué? Para mí son cinco en vez de cuatro. No, son cuatro. Probemos cinco. Probemos cinco. Para mí es mucho cantidad. Hace uno con tres. Hace uno con tres. Buena gente, cómo va, cómo va, cómo va. Y ahora con cuatro. Buena gente, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va. No, no, no. Son cuatro, son cuatro. Yo la quiero callar de un bife al tercero. Pero es parte de la gracia del saludo porque lo odias, pero por otro lado te gustan. Medio denso, Kanti. Buena gente, cómo va, cómo va, cómo va. Se te pica. Aparte, ¿quién te van a responder? Bien, 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 bien. No, yo en la segunda yo lo empiezo a pensar, hago bien, bien, más o menos para el orto. ¿Cómo me pasa eso? Es que es eso. ¿Cómo andás, Kanti? Muy bien, chicos. ¿Cómo me cargaron el otro día con el tema de la comida? Yo no lo puedo creer. ¿Cómo? Con el tema de que no me gusta el cheddar. Ah, y si pasó eso. No, ¿cómo vas a pedir esa hamburguesa? A mí me lo contaron. Imagina que estaba donde yo. ¿Hamburguesa, carne y pan tuve que pedir? Sí, es que yo soy así igual. ¿Pero cómo lo tragas? Y con alcohol. En ese momento lo tragué con vodka y cubo. Ah, con vodka, qué sana. Sí, recuerdo cómo Kanti de repente nos estábamos yendo al boliche y dijo, ¡Ey, esperen, hagamos todos un vodkazo! Vodka puro querías tomar. Aparte, buena bomba, vodka y hamburguesa. Sí, es que aparte no lo querían tomar y yo no entendía por qué si era saborizado. Porque son viejos. Sí, no, no. Vodka puro, Kanti. Sí, a mí es porque son viejos. Y ella es porque es joven lo proponen. Cuando tenés 20 cortos decís, dame yo, dame lo que sea, que me lo tomo, así estoy en pedo en el boliche. Claro. Corta. Ella estaba bien igual. Pero eso es porque sos vieja, porque si no decís, dame otro shot, que no sé qué. Flor pensando, no, porque mañana me tengo que levantar. Eso a ella no le pasa, ¿entendés? Porque sabe que no va a estar tan mal al otro día. ¿Cuántos años tenés, Kanti? 23. Claro, es joven. ¿De a poco ya estás al borde? Igual ya estoy al borde, el año que viene cumple los 24. Empezás a notarlo. Los 27 son al borde. La caídita son los 26, 27. No, pero yo la resaca desde hace un par de años que me están matando. Tipo de los 24, más o menos. Yo la resaca yo la sufro. Igual, perdón. Yo después de los 20. El problema para mí no es la resaca, es el cansancio físico en ese momento, en el que decís, creo que estoy mejor si me voy a dormir que si estoy acá bailando. No, a mí en el momento no me pasa. Yo en el momento soy la número uno de joda ya. Ahora, el otro día estoy destruida. Sí, sí, a mí me pasa igual eso. No existo, odio la vida, odio la gente, me cuestiono cosas inmundas. Digo, me mata el otro día, en el momento estoy acá, disfruto, es el Kanti. A mí me pasó que era tanto cachengue, tanto va, 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 que al otro día me durían las piernas. Ay, Kanti. Para mí cuenta como entrenar. Sí, y a veces sí. Puede ser, puede ser. Bien. Pero bueno. Le salgo 10 años a Kanti. ¿Sabes qué? Se nota bastante. No, 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 no. Habla bien de Nacho porque la verdad que no se nota tanto. Kanti es una niñita adolescente y él es un viejo pervertido. No, bueno. Lo dijo él. Buena remera, Nacho. ¿Qué están agarrados? ¿Son cuerpos humanos agarrados? Parece un intestino. Me hace acordar la madama. Me lo hizo un amigo, es una adaptación de un cuadro de Matiz. ¿Te la regaló la madama de Nudentena? No. Me lo hizo un amigo, era un flyer para una fiesta que yo tenía llamada Polenta. Fue un flyer y mi amigo me lo hizo. ¿Parece un intestino o un cerebro? Ese Mateo, le mando un saludito. Me gusta. Muy buena. Kanti, muchas noticias en el mundo del espectáculo. Muchas, muchas. Aparte, tenemos primicia, porque habló Mauro Icardi. No, no lo oí. No hablamos con Kanti después de todo este lastre. Ya pasó ese mal. Es un lastre. Sí, es un lastre. Ya nos aguanta más, pero es la noticia del momento que no paran de hablar. ¿Habló Icardi? Habló Icardi. ¿Qué dijo Icardi? ¿Qué dijo Icardi? Confirmó todo. ¿Qué todo? Confirmó que habló con la China, que fue al hotel y se encontró con la China Suárez. ¿En serio confirmó eso? ¿No pudo garchar o no? No pudieron garchar. Eso es tremendo, eso ya lo había dicho. Hay dos versiones. ¿Era esta esposa? ¿Y por dónde habló? Primero fue Yanina que dijo que decían que la China le dijo a Wanda, mirá que Mauro no pudo. Sí, eso lo digo en intrusos, que habló con Wanda, lo con la China y que la China le dijo, mirá, no pudo porque no se le paró. Eso le dijo China a Wanda. Bueno, puede pasar. Y pará, ¿pero por qué? ¿Porque le sentía culpa? ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas que pueden ser. Hablo sin saber, ¿no? Sí. Pero una es la culpa y la otra es... Hablo sin saber, nunca no se me paró el pito. No, 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 hablo sin saber de esta cuestión. Justamente de eso sí. Una puede ser la culpa y otra puede ser, esto que siempre hablamos con Nacho, de la presión de tener una mina que siempre quisiste estar. Un encuentro, tipo, tiene que ser bien. Y Janina hablando. Pasa que, según Janina la Torre, ¿qué pasó? Él tenía fiebre. Che, rompí esto. Él tenía fiebre. No, 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 no. Sí, tranqui. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no, no. Él tenía fiebre y... ¿Para? ¿Pero en qué momento la China la llama a Wanda para decirle tranqui? No se le paró. Wanda la llamó a la China. Wanda le pidió el número a Zaira Nara porque Zaira y a China... Eran medio amigotas. Sí, eran medio amigotas. Y, en realidad, Wanda le quiso pedir el número a Janina la Torre. Janina no se lo pasó, entonces quiso Wanda, se lo pidió a Zaira. ¿Y para qué la llama Wanda? ¿Para confirmar? Para confirmar todo. Lo que yo no entiendo es qué hace Janina la Torre en el medio de todo. Eso yo no entiendo. ¿Por qué Mauro y Cardi le cuentan a Janina la Torre? Y Wanda le llama a Janina la Torre. ¿Qué tiene que ver? Para que lo comunique. ¿Por qué a Janina? Ahora, la China, cuando Wanda la llama a la China, ¿no es un poco escabroso tirar ese detalle? ¿O será que Wanda le contaba y cogieron, cogieron? No, pasa que Wanda le dijo... Yo no lo contaría. Si le diría, no, al final... Y dicen que la China igual no tiene mucho filtro. Como que, de hecho, la relación que ella tenía con Zaira Nara y con Paula Chávez, que eran muy amigas, ¿qué pasó ahí también? Se rompió esa amistad, no solo por todas estas mentiras, sino porque cuando le preguntaban, che, ¿vos estás con Mauro? Ella decía, no, ¿y a mí qué me importa? Como que hacía contestaciones muy frías. Muy frías. Yo escuché, vi que... Ayer es como que no queda duda de que esto lo pudo haber dicho. Vi que fue a lo de Vero Lozano, fue Paula Chávez. Ah, perfecto. Sí. No te quedas con ella. La China se llama Eugenia. La China se llama Eugenia, sí. Un dato. Buen dato, Nacho. Bueno, ¿y qué pasó ahora? Claro, vamos a la relación de Paula Chávez. Ellas eran muy amigas, de hecho, hace un par de años, Paula Chávez habló y contó que la China la bancó cuando ella perdió el embarazo, que se llevaba a Olivia, que eran muy amigas. Pero ahora, ¿qué dijo Paula Chávez al aire? ¿Tenemos el té por ahí? Uy, a ver, presentó un tape Canty. ¿Para quién perdió un embarazo? Es el tercer video. Paula, vida china, le hizo muy de amiga, pero en paralelo, Paula es amiguísima de Zaira, y Zaira hermana de Wanda. Entonces ahí hay un tema de que Paula supuestamente es como amiga de las dos, muy amiga de la China. ¿Se puede ser amiga de las dos en este caso? Bueno, mira, a ver lo que tiene Canty para mostrarte. Muy buena. Sácalo y ponelo. Bueno, sí. Ahí va. Va, me ayuda. Tienes pensado esto, realmente. No, horrible, pero no voy a hablar del tema. O sea, me apena mucho todo, pero no es mi tema y no voy a opinar ni hablar ni nada. Está muy bien. La lástima dice Pochino, está bien. No, no, se entiende perfectamente. Pero igual vos sos más amiga de Zaira, ¿no? Es la madre de mi hija y yo la amo. Y de la China buena onda, pero no es que eran tan amigas o que sean tan amigas, no. Otra relación, digamos. Es tremendo. Es tremendo lo que... Bueno, vale, no dijo nada. ¿Qué es lo que no pasó? Pero sos, boluda. Le suelta la... Perdón, perdón. Pero pará, boludo. No tienen interpretación. Le resuelta la mano a la China. Todo el mundo decía, Paula, amiguísima de la China y amiguísima de Zaira. ¿En qué situación que está? No le suelto a la mano. Dijo... La otra le dice, no eras tan amiga de la China. No. Le suelta la mano. Vos sos boluda, ¿no? Una amiga dice eso al aire. Yo me regaliento. Vas en esa situación que te están matando. Todo así, no, no, la China no soy tan amiga, dijo. Me voy a correr del tema en cuestión para destacar lo de Vero Lozano, que es genial. En donde la mina no quiere hablar, se cayó. Y era una guerra constante entre Paula, que también es conductora y sabe muy bien. Entonces era, bueno, silencio. Alguien tiene que decir algo. Viste, fue muy bien manejado. Bueno, no va a decir nada. Pero no es muy obvio. No bien, la respetamos, la respetamos. Pero igual... Pero callada. Pero silencio. Entonces la otra, che, para algo es que... Bueno, y claro. Dice que lástima. Ah. Pero vos igual. Genial. Muy bien manejado. Muy bien manejado. Bueno, en cuestión. Ya está todo confirmado. O sea, se vieron. Solo hubo un chape. Le llevó la camiseta al PSG. Wanda y Mauro Icardi no creo que se separen. O sea, Wanda dice que se separa. Después Mauro Icardi sube que están juntos. Esa es una peneada. La verdad me deprimo un montón. Así que nada, a ver. Icardi, que cortan, que vuelven. Icardi sigue subiendo como si nada. Ella dice, no, al final corté porque me enteré. Porque primero supuestamente Wanda creía que era solo chat. Que era solo chat. Se arregla. Después se entera que se vieron. Se vuelve a separar. Después vuelve a volver. Tipo, uf, boludo, ya no sé qué decirte. ¿Tiene menos importancia que no se le haya pagado la pifa? No, para mí no. La intención estuvo, boludo. No, a mí. No, además. Por eso, para ir a la chacón fiebre hay que tener ganas también. Con fiebre no tenés ganas de nada. Él no estaba de casualidad. Se te aparece la china, yo también con fiebre. No, y aparte a todo esto, la que parece que también está separada del marido es Zaira Nara. Ah, esta parte contala me gusta, Kanti. ¿Qué pasó? Claro, porque en ese momento en el que Mauro Icardi va a verla a la china, ¿qué pasó? Cuando Zaira y Wanda se habían ido de viaje, que era un viaje que había pagado Mauro. Y Mauro le decía, andá, andá, andá. Viaje de chicas, con los 15 hijos, ¿no? Sí, vayan, 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 vayan. Claro, que al final los 15 hijos no fueron. La plata de Mauro es la plata de Wanda, ¿no? Pagó un pasaje para 12 personas que fueron al final dos. O sea, solamente Zaira y Wanda. ¿Y los pendejitos dónde quedaron? Quedaron ahí en París. Con niñeros y abuelos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Wanda se da cuenta de que claramente Mauro la iba a cagar, porque aparte ya habían rumores de que la estaba cagando. Pero claramente viste que la cornuda es la última. Ah, vos decís que él quería que se vaya. Andá, andá, andá con tu hermana. Te pago el pasaje para ti. Te pago el pasaje, total yo voy acá. ¿Y quiénes quedaron ahí? El marido de Zaira y Mauro. El gauchito. El gauchito Jaquito. Que Carly se viste igual que él. Claro. ¿Es conocido el marido de Zaira? No. Pero es millonario tipo campesito, con campos y tierras y cosas. Y qué pasa, en la casa de Wanda y Mauro hay cámaras. Entonces, si volvía Jacob y no estaba Mauro, se iban a dar cuenta de que algo raro estaba pasando. ¿Quién es Jacob? El marido de Juan de Zaira. Jacob. Entonces, ¿qué pasó? Jacob lo banca a... Le dicen Jacob, Iván. No lo copies a Nacho. Él no sabe. Decile como vos quieras a Kanti. Yo veo que todos le dicen Jacob. Jacob. Nadie le dice Jacob. No la corrijas a Kanti. No, yo dije Jacob. No, yo le doy la joda. Jacob es el de crepúsculo. ¿Qué pasó? Jacob lo banca en el hotel a Mauro y Cardi y lo banca en el auto, esperándolo a que termine el otro. No. Qué lastre igual. Claro, cómplice. Y ahora Zaira subió una foto a su Instagram sin el anillo de casamiento. Y parece que él... Es que ahora están viendo en distintas casas. Ahora, te pregunto. Para mí estuvo mal el chabón por ser cómplice, por esconderle algo a la germu. Que no es que es de un amigo de él. Es del marido de la hermana de tu mujer. Digo, en el vínculo, en el medio está tu mujer. Se arma un debate ahí, ¿eh? Bueno, pero pará. Más allá de eso. Yo, si soy ella, me enojo. Ahora, te separás, yo no me separo. Es lo que te puede hacer enojar. No me separo por eso. Jacob o Jacob. No tiene tampoco por qué meterse. Bueno, pero quedó metido, Rey. ¿Le hizo de campana? No, de campana no. Se quedó en el auto. Tipo, vos haces lo tuyo, yo me quedo acá. Sí, pero no. Lo hizo cómplice. No solamente se enteró, sino que lo ayudó. Ahí es un choto. Yo, si soy Zaira, me enojo. No sé si me separo. Pero no es más choto si va y le cuenta a Zaira. Zaira, no sé lo que acaba de hacer Mauro. No debería haber sido cómplice nunca. Y igual, una vez más, ahí el garca es Mauro. Que lo pone, el chabón lo expone. Bueno, él también se puso en ese lugar. Andás a ver. A mí me parece un choto lo que hizo Jacobito. Pero no me parece para separarme si soy Zairita. Igual capaz Zaira dice, ah, o sea, es un pirata también. Como que está en este mundillo. Me interesa mucho la opinión sobre este tema de Tiago. Tremendo lo que pasa. La verdad que es tremendo. ¿De qué lado estás, Tiago? Me llama la atención que se van a vivir a distintas casas. ¿Viste? Yo no sé cómo decir. Tengo una porque me fui a la de la costa. Y no, me fui a la de la montaña porque, no sé, estaba justo ahí atornado. Bueno, cosas que le pasan. Sí, perfecto. Le mandamos un saludo a Zaira Jacob. Perfecto. No se escuchan. Me dice que le pongan los audios. Que los opongan los audios. Los que no le ponen los audios. Zaira. Sí. ¿Qué más? Seguimos con Benjamín Vicunia. Que también está en pareja Benjamín Vicunia. ¿Por qué no están solos nunca? Estoy hinchada, lo weber. Igual que... Está en pareja. Qué pesado. Que todo sea tan público. Qué pesado. Hace dos años que estoy sola yo. Yo también. Me pasa lo mismo. Y él cortó un mes y ya está con él. Yo no entiendo. Y a qué bajan las pretensiones. Aparte, pará, tienen hijos, todo. Qué pesado. Él supuestamente está con Romina Pigretti. Que tenemos la fotito por ahí. Pigretti. ¿Quién es? Es que está en el mundo de la moda. Tiene que ser mentira. ¿Cómo les da el tiempo? A ver. La energía. Ella, Romina. Es un montón de energía. Ahí está. Mira la linda de ella. Ella laburó con Mika Tinelli. Se peleó. Se pelearon. ¿Por qué se pelearon? Se pelearon... Ella es el chimento del chimento. ¿Por qué se pelearon con Mika Tinelli? Sí, se pelearon por Ginebra, ¿eh? Sí, por Ginebra. Ah, ella era dueña de Ginebra también. Eran socias. Eran socias, sí. Es más, atrás dice Ginebra. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ella, supuestamente en su entorno, lo que están diciendo es que él fue a comer a la casa de ella con sus hijos, todo. Que hubo presentación y bla, bla. Ahora... Uy, qué quilombo los hijos, un montón de datos. Sí, bueno, bueno. Y ahora, ¿qué dicen de parte de él? ¿Qué? ¿Qué? Que no están juntos. Que salió un par de veces, pero nada más. Porque la verdad es que son re pesados. Y cada vez que te culias a alguien, es tu novio. ¡Qué plomo! Garcharon una vez por ahí. ¿Ves? Claro. Se ponen el novio. Pero se ponen el novio. Vos lo dijiste, Canti. Vos dijiste que estaban parejas. Sí. No, no, ya no. Sí, no, ya no. No, no, ya no. No, 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 ya no. Esto a vos te perjudica. Obvio. Esto a vos te perjudica. ¿Por qué no podés salir con nadie a tomar una birra sin que Canti empiece... Canti o las demás personas empiezan a decir... Nico está saliendo con alguien. Vos pará, no me pongas a la vicuña. Bueno, bueno, bueno. Pero vos decís tipo, me da paja por ahí salir a un bar con alguien que por ahí una sola noche. Bueno, eso sí pasa. Eso pasa. Y bueno, ¿qué paja o no? Y sí, pero bueno, son las reglas del juego. No, no son las reglas del juego. Y sí, son las del juego. Deberían no serlas. Bueno, es otra cosa lo que deberían. Cambiar el mundo. Me voy a meter. Empieza por ti. Empieza por ti. ¿Esa es la cuenta? No, por mí no, por Canti. ¿Qué piensa que no lo digas? Empieza Canti. Cambiar el mundo. Bueno, pero sí es cierto que pasa eso. Sí, claro, claro que pasa. Sí, pero está mal. ¿Lo sufrí mucho? Y yo me tengo que cuidar de muchas cosas, ¿sí? Como saberlo sano, ¿eh? ¿Sabés qué pasa también? Es que yo creo que también, más allá de que el periodismo son unos garkas, él, vos no, Canti, vos no. Yo también soy periodista, nena. Bueno, chao. No, digo que por ese mote también, los mismos famosos, ninguno se anima a decir, chicos, curiamos una vez, déjense de joder, nadie dice. No, hay algunos que lo dicen, pero bueno. No, 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 pará, pará. Ah, porque después, si yo os hago decir eso, te tratan de machista, de que negaste a la persona. No, no, no. Sí. No, no, no. Sí, pasa. No negar. Puedo decir algo que capaz no está tan bien, pero siento que hay un montón de cosas que se hacen a propósito. ¿Tipo? Yo no creo. Este caso de exposición ya no quieren más exposición, amiga. Sí, pero... Igual hace poco acaban de decir que Vicuña supuestamente había estado con Luciana Salazar y ambos lo negaron. Aparte yo te voy a decir algo, Vicuña cuando corta con la china, se hablaba de que él era un infiel, un infiel, un infiel y él nunca salió a dar a entender de que ella también hacía las suyas y por lo que sabemos ahora, ella apenas, digo, algo hacía o apenas corta y él nunca lo dio a entender, o sea, él bastante silencioso. Bueno, de hecho, ella estuvo con Furtado y Furtado y Vicuña compartieron un partido juntos. ¿Por eso es todo confirmado? Sí, pero Furtado no estaba con Esther, o sea, estuvieron al mismo tiempo. Estuvo al mismo tiempo con ambas. Primero China y después Esther. Claro, y por eso después la china suena después de seguirla Esther en Instagram también. Che, ¿y el Manguera? ¿Quién? ¿El Manguera? ¿Cómo me gusta el Manguera? ¿El chileno? Antes hablaban de Vicuña y después, ¿y el Manguera? A mí siempre me gustaba el Manguera. El ex de Juan Aviale. ¿Dónde anda? ¿El ex de Juan Aviale? A mí me gustaba mucho en Botineras, él. Perdón, ¿vos no sabés quién es? ¿Valenzuela? Sí, obvio. Valenzuela, pero no sé. ¿En qué anda él? Porque antes era Vicuña y Valenzuela y después Vicuña. ¿Se acuerdan el bolonqui del auto con... Pero ese era Lustó. Gustó con Peterson. ¡No, no se salva nadie! No, pero pará. Estaba pareja con él. Estaba embarazada de Valenzuela. Estaba embarazada de Valenzuela y apareció en la del auto. Y chapando con Lustó. Y de hecho, eso fue lo que Juana Aviale nunca le perdonó a Rial, porque Rial lo mostró. Eso, en intrusos. Y a partir de ahí, después de eso, Juana pierde el embarazo también. ¿Ese embarazo lo pierde ella? Esa embarazo lo pierde. No me había acordado. Eso no sabía. ¿Qué le decían en manguera? ¿Por qué? Para, para, para. Para, para, para. Flores Tarafu de esta historia, que es un historión. Me parece que sí que me hubiera. Contá, explícale Cantí. Juana Aviale estaba embarazada de siete meses. ¿Hace mucho? Sí, hace diez años. Sí, un par de años. Sí. ¿Y qué pasó? Y aparece de repente una foto de ella embarazada en el auto con Lustó. Un piqueo. Ah, me acuerdo de eso. Y ella estaba embarazada de Valenzuela. Y eso lo habló Rial en un programa de televisión. Le dedicó un programa entero. Perdón, era como la noticia ahora de Wanda y Carly fue esa. Y porque hay fotos de una infidelidad. Una pareja, una infidelidad con fotos. Un político, una actriz que está con otro. Era todo muy embarazada. Y embarazada de siete meses. Bardos Armada. ¿Y perdió el embarazo? Eso no me acordaba. Sí, lo perdió. Perdió el embarazo. Ah, no me acordaba. Y después dijiste que Juana Aviale dijo que nunca se le iba a perdonar o algo así. Claro, no. Juana Aviale, de hecho, cada vez que puede hablar de Rial lo destroza. Yo pensé que se avisaban un toque antes. Como, che, voy a hablar de esto. Ah, vos decís que podés hacer alguna y de repente prender la tele y enterarte así. Obvio. Como que... Bueno, enterarte no, ya lo hiciste. Claro. No. Ay, yo estaba chapando. Ay, yo no la verdadera bonita de esta historia. Ay, eso soy yo chapando en el auto. ¿Qué te van a avisar? Ay, qué bien me veo de ese perfil. Pará, ¿puedo volver un segundo a lo de la China? Porque el otro día me estaba haciendo las manos y estábamos todas ahí mujeres cotorreando sobre el tema. Y una dijo que hay una teoría de que está todo armado. Que yo no coincido, pero quiero ver vos qué opinás. Dije, lo voy a preguntar a Cantica. Está todo armado porque a todos, en definitiva, les sirve, que para mí no tiene sentido. Pero bueno, como que todos tienen más seguidores, todos tienen más vistas, todos... Pero son personas que quieren poner la China. La China quiere ser cool, no le gustaría que se hable de que esto... Ya la mataron demasiado. O sea, si fue una movida, fue la menos inteligente del mundo. Para mí no hay manera. ¿Cómo es esa movida? Para mí, para ustedes se juntaron en una mesa todos. Vicuña, la China. La cosa es así, yo voy a estar con tal... Vos me esperás en el auto, esperás un ratito, yo voy a mandar a la chica para... Tiene que ir o no, eso tiene que ir. Lo que pasa es que igual entiendo el punto desde donde lo dice esta chica, porque es tan zarpado y entramado que pensás que no es real. A mí no me pasan tantas cosas. Están así, como el marido que se metió, que lo cubrió, que esto, que lo otro. Es una telenovela mexicana. Hay más noticias. Sí, tenemos a Marcelo Tinelli. ¿Qué pasó con el chico? ¡Eh, cabezado un cuervo botón! ¿Qué pasó con Tinelli? Este año fue un año complicado para Tinelli. Recuerden que lo fueron cambiando de horario en el 13, el rating bajo y todo. No le gustó mucho a él. Bueno, bueno, hay que respetarlo. Número uno, 30 años, hermano. 100%, pero a él no le gustó mucho ese cambio de horario. No, no le gustó para nada. De hecho, él salió a dar una explicación de que estaba todo más que bien con el canal, de que dejen de hablar boludeces, básicamente, que estaba todo más que bien. Pero ahora parece que el año que viene va a estar en un programa con Paramount Plus. Que Paramount Plus es del grupo... De Viacom. Viacom, Telefe. Competencia del 13. ¡Uh! Entonces ahí dicen como que va a estar del cante. Perdón, pero Pampita también tiene un reality ahí y está en el 13. Sí, bueno, pero Pampita no es, Marcelo Tinelli. Pampita no es en Amazon. ¿Es en Amazon Prime o en Paramount? No, no, en Paramount. No, en Paramount Plus. Pampita tiene otros programas, pero... Sí, sí. A ver, es conflictivo, no es totalmente, o sea, no es que está en Telefe, está en otro canal que es del mismo grupo, o sea, es un poquito conflictivo, pero tampoco es que no se puede, no se está yendo a la competencia. Ahora, ¿qué programa va a hacer? Quiere hacer un programa de entrevistas, por ejemplo, entrevistar a Leo Messi y su familia. O sea, aparte, él puede, él por contactos puede conseguir entrevistas que otras personas no. O sea, tipo Messi a Tinelli se la da y no se la da a nadie más. Pero Tinelli puede entrevistar a Ricky Martin, a Messi, a Luis Miguel. Eso está buenísimo, va a lograr cosas que no logra nada. ¿Y él va a ser el entrevistador? Sí. No, me divierte. No, en ese tira cable, en ese punto. Y capaz que en un momento se baja, ¿qué es eso? Y además lo otro que se pica también es que él tiene contrato en la FLIA hasta el año 2023. Y recordemos que también que el año que viene está el mundial. ¿Pero cómo contrato en la FLIA? Si la FLIA es de él. No, sí, pero dice como que el contrato al aire en el 13. No, me parece que el contrato es con el 13, no con la FLIA. Es de la FLIA con el 13. Con el 13. Che, me parece buenísimo verlo entrevistando a personajes tan grosos, como que me da ganas de verlo en ese modo. Sí, estaría buenísimo. Porque aparte él dice, tengo que hacer ya algo distinto, él está convencido de que tiene que ir por otro lugar, por una cuestión de que ya lo que es, el bailando ya no estaría funcionando. ¿Quién lo ganó? ¿O todavía no terminó? Todavía no terminó. No, 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 ayer ganó Pachu Peña el llamado. ¿Quiénes son los que están quedando? Para mí lo gana Pachu, para mí lo gana Pachu. Sí, ojalá. Y que cierre el ciclo con que gane alguien con el que te digo algo. ¿De quién crees que va a ser la final? ¿Pachu y quién? O los semi, decime los cuatro semis. Pachu y Pablo, que entra ahora. Perdón, perdón. El cierre de el último bailando lo ganamos nosotros. Esta es la academia, lo quiero aclarar siempre. ¿Cómo le gusta? No, no, ¿por qué? Es así. Igual es lo mismo, boludo. A vos te lo dijo Piti la numeróloga que ibas a ganar. Más picante que picante. Sí, pero le dijo Piti la numeróloga. Es lo mismo igual que el bailando esto. Seamos sensatos. Bueno, pero el nombre es otro. El nombre, sí. Bueno. Che, ¿quiénes quedan? Cachete Sierra. Cachete, Pachu Peña, el equipo de Mataná. Lizardo. Ah, Cachete. Lizardo está también. ¿El polaco? No, el polaco se fue hace mil años. ¿Viviana Sacone? No, se fue ayer. ¿Ramina Ricci? La sacó Pachu Peña. ¿Ramina Ricci estuvo? Sí, pero no, no. ¿Y el de los otros? ¿Cucho? ¿Cucho? Que fue primero, literal. Ay, qué mami. Para mí de Pachu, para mí de Pachu. No quedan trina, mamá. Ay, que gane Pachu. Y se lo merece. Sí. Sí. Mará, ¿quién está reemplazando a Julieta Nel Calvo? ¿Julita Nel Calvo? Ah, Rochi. Rochi Garzada. ¿No estaba Luis Garzada también o también se fue? Se fue. ¿Por qué tenía que hacer cosas en Miami? Sí, y Nazareno Motola estaba también, ¿no? Ah, había entrado después. ¿Qué me siguen? ¿Voy ya? ¿Saben que yo el bailando no lo estoy siguiendo? No, 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 no. No, no, no. Pero bueno. Mirá, si ya Kanti no lo sigue, es un índice. Pero Kanti, vos tenés que mirar. Es el Ivope. Tres cosas tenés que mirar. El bailando. El bailando. El bailando. Y los ocho calóres. Y la mirám. No, bailando lo sigo, lo sigo, pero no es que no es un programa que me la paso con su. Bueno, pero mirá, eso es un índice. Sí, está en este Muriega, dicen acá. O sea, yo no soy del periodismo. Ay, sí, con la coach, pero amado, güey. Y con Maxi Diorio. O sea, como que... No está bien. Kanti sigue muchas redes sociales, muchas de las estrellas de ahora que no están tanto en la tele capaz. Sí, me los veo un toque en semifinalistas o finalistas. ¿De quién hablas? A ese equipo. ¿Quién? El de Cers de Muriega. Ah, bueno. Bueno, lo voy a anotar. ¿Qué más? Se lo decía Val en ver el micrófono y me olvidé. ¿Cómo, cómo? El top tres de redes. Top tres de redes. Ojalá esté, ojalá esté, ojalá esté yo. Vamos a... No, Nacho, no. Vamos a ir con Marley. Ah, hoy arranca el programa de Marley con Susana Jiménez. Andan en Miami. Sí. Esa duda es genial. ¿El especial de Wanda con Susana va a salir o no se hizo? Supuestamente sale desde Francia. Pero no lo grabaron todavía. Todavía no lo grabaron. Che, ¿no es... Marley no tiene los mejores laburos del mundo? Sí. Sí, sí. Igual yo tengo un concepto de que después ya no deja de ser un trabajo. Pero le da pajita. Por más que vos lo veas que viaja por... Sí, le da paja, por cierto. Sí, un momento que es, claro. Pero bueno. Pero viste, tampoco es que tiene uno, sale todos los domingos, viste. Pero se lo merece. ¿Quién sale a viajar? Sí. Pero se lo merece, es un carácter. ¿Qué pasa? Ayer salió un videoclip de Mau, Ricky y Tiago y FMK. Ah, sí. Un remix. Y es Marley. Pero aparece en cinco segundos. Es muy raro. Me encanta. Amo a Marley con la vida. Amo a Marley con la vida. Y es bárbaro. Bueno, Marley, que es el amigo que todos queremos tener, ¿o no? A ver. Sí. Bueno. Sí. Ponele. Sí. ¿Por qué no? Me gustaría. Somos Valery y yo. Valery, vos me lo mandaste. Somos Valery y yo haciendo un challenge en lo de Flor el otro día. Literal, baile igual que Marley. Qué capo. Lo amo. Estoy para que Marley venga a la fiesta de Nadia dice nada. Yo re estoy para que me inviten a esos que se juntan Lizy, Lali, Tartoneses, Tartoneses. Qué amos. Tan ellos, tan ellos, tan ellos. Buena banda. Qué lindo, ¿eh? Sushi, champagne. No, sí. Aparte, fiesta con Marley, ¿saben lo que debe ser? Yo me lo crucé con una fiesta una vez. Estaba en una, seguro, ¿no? En una. Ay, Nacho, no difame. Bailando estaba. No, bailando, en una bailando, como estábamos todos. Vos dejás de ponerme connotación a mis comentarios. No, pero yo te noto, ¿de qué estás diciendo? Marley, lo amo y que disfruta la vida. Dejemos de estereotipizar a la gente que la pasa bien en la noche. ¿Qué, cómo? Es verdad, banco. Estereotipizar. Dejemos de estereotipizar a la gente. Vos lo estabas dando a entender. Te la estabas pasando bárbaro en una fiesta. Ay, te lo más de boludo a la gente, la verdad. Amo, capincho. No, como todo. Sí, cantí. Ok. Seguimos. Vamos con el top dos. El top dos de aquí vamos a hablar de Aaron Piper, que es el actor. Ay, sí, lo amo, de Elite. ¿Le puede decir Piper? Piper. Yo le digo Piper. Yo le digo Piper. A mí me critican todo. Aaron Piper. Si le digo Iron Piper, ¿por qué le digo Aaron Piper? Aaron. Aaron Piper. Aaron Piper. Ahí va. De Elite. Elite. Me suena... Ay, che, déjenme de hacerla así acá. Sí. Tiene 23 años. Y aparte yo hablo igual. No es más viva que todos nosotros. Yo no sé quién es Piper. Ni tengo idea de quién es. Hay gente que le dice Elite. ¿Ya abandonaste el móvil alguna vez? Pero ella no abandona, a lo sumo le abandonan a ella. Hoy podés irte abandonándolo. ¿Por qué se va a abandonar el móvil? Porque se va a ofender porque le están... No, está bien el concepto. A lo sumo a ella se lo abandonan como periodista. A mí Aaron Piper me da a basquetbolista. Y es por Scott y Pippen. Claro, ya lo sé. Podemos ponerle cara. Sí, ahora le vamos a poner. Él la rompe actuando, pero él también canta. De hecho tiene su lista en Spotify y todo. Y miren cómo canta. A ver cómo canta Aaron Piper. Piper. Este es su show, güey. Uy, facha. Lo amo, lo amo, lo amo. Esculosa de mecánico. ¿Está con un pucho? Sí. Vamos, que son todos. Ah, ya sé quién es. No puede más. Ah, ¿baila esta? ¿No canta? No. No canta, no canta, no canta. Pero él vendió un show que iba a cantar. Están de los sutanes atrás. Chicos, le redo hoy. Me encanta que los de Elite son todos fisuristas. Eso es todo lo que hace, lo entiendo. Calienta. Cobró como presencia. Y le pintó a garra de micrófono. No, no, ese es su show. Pero lo vendió como que iba a cantar. Sí, sí, sí. Está en Spotify. Claro. Fíjate. Es el hijo de puta. Sí, 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 sí. Lo amo igual, ¿eh? Es su show literal. Igual, qué bueno que es. ¿Sue de cantante o presencia? No, show de cantante. Es él canta. No, no, no. Él canta, él tiene. Sí, sí, él canta, es cantante. Parecés el negro de TikTok. Pero capaz, Kanti, vos sos. Me relajé mucho esta última parte del programa y de repente me sentí zarpada y dije, hoy estoy haciendo demasiado show, me parece. Tuviste muy bien, tuviste. Porque yo estoy entrando a su cosa de Spotify, tiene temas suyos, los debe haber cantado. Capaz al final se puso, bueno, ¿quieren uno que conozco? Soy tú, sí, caria. No sé, para mí. No, amiga, para mí es serio. Y por eso estamos hablando de eso. Pero tiene temas suyos. Por eso estamos hablando hoy de Iron Pound. A ver, Mí. No, tiene temas suyos. De élite. Bueno, yo lo amo, estoy enamorada de él. Madre, yo re también. Algo suyo debe haber cantado. Vos prestigios ya no está periodista. Yo no la desprestigio, digo que debe haber cantado un par de temas suyos. Vos sos periodista, Kanti. Yo soy estudiante, Kanti es tu sicaria. Estudio periodismo, me recibe productora de medios. Igual el periodismo se ejerce, no hace falta que tengas un título. Así que lo sos, Kanti, te aviso. Medicina también. ¿Por qué lo ejerces? Después de ver Grey's Anatomy. Bueno, a ver, ¿qué más? Y tenemos el top 1 de redes también. A ver, a ver. ¿Quién es? A ver. Soy tu sicaria. Uy, me voy a la mierda. Para mí es el de movida de marketing. Paren, paren. Porque me acaban de pasar el video de mala mía y lo tengo que chequear antes de que salga. Me gusta cómo hablo. Uy, me cae la ficha. Tiene cara de malo, ¿eh? No. No entendí. Pero me perdí, che. Tira algo que me cae bien. Dijo que le llegó el video de mala mía que sale a una. Y pero que no se sabía que iba a ver un video. Pequeño Litkina, ¿qué tengo que hacer contigo, hermano? ¿Cómo que espolió el nombre? ¿Espolió el tema que va a sacar con un video? Sí, exactamente. Pero que no se sabía. Para mí es una movida de marketing igualmente. ¿Y qué estaba, estremiendo en Twitch? Sí. Se lo ve muy genuino igual. Yo compré. Ahora está haciendo... A mí me cayó muy... No lo conozco, pero me cayó... O sea, como... Franzoni está coreografiándolo, ¿no? Está ahora él haciendo unos shows y Franzo lo coreografía. Baila. ¿Y lo coreografía? Sí, con un montón de... Capo. Qué bueno. ¿No estamos por ir hablando a Franzoni? Presto. Quiero que vayamos el viernes. ¿Dónde es? Gran Rex está haciendo... Son como cinco o seis Gran Rex. Seis. Cinco. Sí. Bien. Vamos el viernes. El viernes... ¿Cómo podemos manguearle a Litkilo? No puedo el viernes. A Franzoni le tenemos que manguear. A Franconi. A Franzoni le tenemos que manguear. Amiguito. Amiguito. ¿Cómo es, Nico? Amiga. No, yo ahora ya le digo a Micho. Amicho. Amicho. Amichito. Tirate unos Entradukis. Sí, tenemos que ir. Yo el viernes no puedo, pero ¿cuántos... ¿Cuántos gran Rex? Una conocida estilista también está laburando ahí. Ah, y bueno, amiguita. Pero no, no, no. Alguien que nos consiga, entonces. Tenemos muchos puntos de referencia. Dale. Bueno, y también nos podemos pagar una entrada, no sé. También, ¿eh? Pero no sé si está agotada y esas cosas. Seguro está agotada. Sí, sí. Ay, Canti, una más. Una más. Bueno, ahora lo que tenemos que ver, que supuestamente se tiene que saber ahora, es que vieron que Mika Biciconte está en el Masterchef Celebrity. Sí. Ayer tuite algo y me... Yo soy muy sensible al cancelar misamiento. ¿Y qué tuitea? Uy, ¿cómo estás? Tuitea algo y me dijeron, bajate, rey, no sé qué, eso es un pelotudo, te vas a cancelar. Puse que para mí Biciconte tiene cara de mujer antigua. No, es cancelable. Lo que pusiste, no. No. ¿No sientes que tiene cara como el Mirta de la Gran cuando era joven? Tiene, no. Es verdad que si le pones un tocado, como se hacía cuando tenías el acto del colegio... Parece una mujer antigua. Pero una mujer antigua linda. Sí, sí, yo no caí. Si, si, si. Ya se tiene muchas vidas. Yo solo le dije que tiene cara de mujer antigua. ¿Viste cuando ven fotos de Mirta de la Gran de joven, que es una cara de mujer antigua? Y lo bajé. Perdón, te bajé. Una peineta. Una peineta. ¿Por qué no hacés una fotito de ella y le agregás una peineta y volvés a tuitear lo mismo con la foto? Venía bien el tuit. Yo te quiero recordar. Una chica me puso, no sé qué, sos un boludo, bajate, cancelado. ¿Y lo sacaste por una chica? Y lo bajé. No te importaba eso, Nacho. Vos eras el primero que decía... ¿Qué importa? ¿Qué vos? No tuve tiempo de consultarlo con alguna amiga para que me diga, che, está bien o está mal. ¿Por qué? Cara de mujer antigua. Cara de mujer antigua. Está mal. Che, ¿quieren que hagamos el pro de Masterchef? Me bajé. Sí. ¿Quién gana para vos? Con Kanti también. Sí, con Kanti, no, obvio. No, no, Kanti se va y después lo hacemos, obvio. Son y 54, ¿qué la vamos a echar? Fuera, Kanti, vamos a ser el pro de... Aparte, vamos a hablar de algo del espectáculo. Repasemos quiénes están, Kanti, a ver. ¿Qué personajes? Están Mika Biciconte, Gastón Sofriti, Tomás Fonsi... No, la estás matando, Nacho. Quiero que te diga 20 nombres. Lenín Guma, Leventon, Luis Alvinoni, Merida del Cero, Juario... 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 ¿Puési algo de Masterchef? Estamos garantizando los personajes, Nacho. Le pedís a Kanti, que te los diga y después querés decir algo de medio. Ay, pero calma otro segundo. Para, mono. Acá tengo Pablo... ¿Cómo se llama? Pablo... Cablan. Pablo Cablan. Que Nachito dijo Cablan. Cati Fulope, Peque Pareto, Charlotte Canigia. Ah, ahí vamos Charlotte Canigia. Joaquín Leventon, Tomás Fonsi. La Tigresa, Titi. La Tigresa. Sofriti. Luis Alvioni. Sofriti. Ya la dijimos. Alvinoni. Bueno, ahí le más o menos lo nombramos. Bueno, lo que se va a saber antes de Mika Biciconte es que justamente... Supuestamente él... Sí. Supuestamente ella va a confirmar ahí el embarazón. ¿Quién es ella? Ah, por eso salió, porque ya lo grabaron. Por eso ya lo grabaron. Mika, 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 mika. Que es un varón y que se va a llamar Luca, supuestamente. Ah, ya todo. Pero tenemos todos los datos, pobre. Se sabe todo. Eso me pone re mal. Capaz ya lo quería decir. Che, bueno, ¿puedo decir esto que quiero decir de Masterchef? A ver. No lo sienten que... Cantito es tremenda, ¿eh? ¿Qué? Se la robaste la data. Siento que está... Pasa el primer capítulo y después se aliviana todo, ¿no? Como, viste, cuando pasa algo y van al testimonial muy guionado. Perdón, yo recuerdo que vos en Masterchef 2 decías también como que lo bardeabas y después terminan andando. Sí, sí, por eso digo. Capaz que es el primero y después... Pero capaz que está bien. No, es un programone. No, no, no lo dudo. Tremendo. No lo dudo, no lo dudo. Pero, viste, cuando pasaba en Gran Hermano muchas veces que se pierde la esencia... Pero, perdón, perdón. En Gran Hermano nunca estuvo guionado. Bueno, pará, pará. Pero no me dejaste terminar mi concepto. No, pará, pero vos decís que no agregaban un poco de pimienta. Pará, pará, pará. No, pará. El guión de Gran Hermano, porque mucha gente... De hecho, yo hablando con Gorbán, esto lo charlé. Sí, no, el guión. El dice tal, el dice tal. Los guionistas, porque Gran Hermano tiene guionistas, no es que le escriben el guión a los... Son los que editan. Arma las situaciones. Que te cuentan una historia editada. Pero lo que dicen los participantes es lo que dicen. Lo que pasa con Gran Hermano es que en un momento uno ya se da cuenta de lo que funcionaba y buscaban perfiles acorde a me gusta coger, me gusta no me importa nada, cuando me enojo me enojo. Cuando me enojo soy tremenda. Me enojo soy tremenda. Entonces, al principio, los personajes de Gran Hermano eran mucho más genuinas, personas que querían vivir una experiencia y después ya... Y después buscaban gente que encaje en los distintos. Que quieran ser famosas y demás. Entonces, ahora lo que yo siento es que viste... ¿Sabés cuál es la diferencia? Te la voy a decir, porque yo entiendo lo que decís. En Gran Hermano era un reality en el que había que estar o sobrevivir y ir a más aspecto de personalidad. Lo que pasa con Masterchef o lo que pasa con otros reality donde hay una competencia, te pone tan a flor de pie en la competencia que te hace salir cosas genuinas y ya no te hace... En Gran Hermano tenías que estar. No tenías que hacer una verga. Pero por eso digo que por ahí el primer capítulo de Gran Hermano es todo más estructurado porque, bueno, sos primero. Después cuando se te quema un coso, puteas a hacer la verga. Lo que más me gusta de Masterchef es como sacan a estos personajes de su zona de confort y los ponen más humanos, más vulnerables, cocinando que no saben. Y eso es lo que siento que más me gusta. Pero bueno, siento que hay algunos comentarios... De hecho, yo creo que lo que tenía era mucho ayer de ubicar a cada que ellos hablan. Todo el mundo hacía referencia a cosas, viste, de delincuentes para que se... El negro Enrique mil veces dijo, jugué la final, la Copa del Mundo, viste, que no hacía referencia a que era de fútbol. Como la Luisa Albionni es la Georgina Barbarosa. Joaquín Levington es el Juanse. ¿Juario es la Chepi? Sí, Canigia es Canigia. Mary del Cerro. Mary del Cerro. Can de Betrano. Canigia es Canigia. La otra, una modelo que estuvo así... Mary del Cerro. Sí, pero no, en las temporadas anteriores. Can de Betrano, más actriz. Bueno. Bueno, pero estaban juntas en casa. Más o menos. Como que... No se entiende. Pero sí, porque hacen perfiles bien diferentes para que funcione. Bueno, prode. Listo, prode. Para Valentina, esto guardémoslo. ¿Quién gana? ¿Así, de uno a un solo nombre? De una, de una. Katy Fulop. Nacho. No, no, no. Yo estoy con Katerin también. Bueno, por favor. Tiago no sabe qué decir y se subió la baloneta. No, no, yo estoy diciendo Katerin desde las nueve de la mañana. Flor, un hombre. Estoy con Katerina. Katerina, Katerina, Katerina. Hija de puta. Katerina. Pero quería agregar algo distinto. Respondimos a los tres lo mismo. Le puso un condimento. Para mí lo gana Titi Fernández. ¿Sabes qué? Ay, siento que estoy en pedo. Sí, estás. Ay, sí, estoy como en pedo liviana y tengo que entrenar. ¿Canti? ¿Un Mery del Cerro? No, Mery del Cerro no. No. Te bajaste y te subiste al toque. No, no, no. Bueno. Para mí la que llega lejos quizás es Charlotte. ¿Quién gana? ¿Quién gana es la pregunta? ¿Quién gana? Oh, Charlotte, cómo la quiero. Es quien gana la pregunta. Para mí el negro Enrique, ¿eh? Lo llega a ganarte, tenés que ir del país. Sí, me voy. Dale, Kanti. Ay, no sé, no me la puedo jugar por ninguno. Bueno, porque Kanti, no estamos apostando 100 lucas verdes. ¿Quién? No quiero perder. ¿Quién dijiste? Bueno, dale, voy con Katarín Fulop. Me comencé a hacer una verga. Aparte, es la que peor cocinó ayer. Chico, no cocinó el huevo, puso huevo crudo. Yo voy a ir por el nuevo Gastón Dalmau, que es Toma Fonsi. Y aparte le re doy. Ay, qué voto. El nuevo Gastón Dalmau es Sofriti. Sofriti. ¿Cómo bien Sofriti ayer? Y le odio a Fonsi. ¿Te felicitaron? Y para mí, lamentablemente, Titi. ¿Por qué lamentablemente? Porque no me encanta, pero siento que va a ganar. Eso, boludo. No, bueno, yo me quedo con Gastón Sofriti. Ya me quedo con Gastón Sofriti. Está loco, este. No, porque no me encanta a mí. Lamentablemente, hijo, Titi, el tipo más bueno del mundo. Sí, pero no me... Bueno, me gustaría que gane Joaquín Levington a mí. Sí, me gusta. Me gustaría. Ay, puede ser. Qué raro que sos, Nacho. Lamentablemente, hablás de Alien, pobre, que está ahí con todos sus sueños. Lamentablemente. Todos sus sueños arriba de esa mesa. Todos sus sueños arriba de esa mesada. Guarda con la peque, ¿eh? Y no tiene otra cosa de Titi. ¿Es Titi o Titi? Titi. Ayer le dicen Titi. Todo el mundo le dijo Titi. Todo el mundo. Vean el programa ayer. Titi, Titi, Titi. Yo como boludo le digo a Titi todo el día. Ay, pero es obvio que es Titi. ¿Quién le dice Titi? Nadie le dice. Todos. Los jurados de Afterchef todos le dicen Titi. A mí me gustó que... No, capaz Donato, porque es italiano. Titi. Ponga el Titi un poquito más. Todos le dicen Titi. Hasta del Moro, Titi. A mí me gustó que... Bueno, del Moro no había un partido en su vida. Bueno. No, del Titi. A mí me gustó que fue el Binón y me dijo, a Kaplan. ¿Qué momento raro cuando entró Dalmau vestido de capitán en un barco, eh? Porra. Nacho, dejá de ganarte. Fue una producción, ese barco, realización divina. Fue un momento raro. Fue un momento raro y metiendo las manitas sacando. Fue raro. Se llama producir. Sí, pero... ¿Sabes qué? Que entra en un... Y él medio ahí como saliendo cualca rosa. Fue raro, fue raro. ¿Y vos qué produjiste? ¿Desde qué lugar? Este programa que le está yendo como el carajo. Este programa va a comparar, no vas a comparar. ¿Cómo que no? 20 puntos de rating y... Bueno, bueno. Nosotros estamos en 14 puntos y contamos un punto como si fuese en mil. Ay, Dios. Bueno. Arroba Kanti punto ok. Estamos en 14. News del espectáculo. Gracias, Kanti. A ustedes, chicos. Ahí atentos. Con el cómo va, cómo va, cómo va, cómo va y todas las noticias. Nosotros nos encontraremos... Éxitos hoy. Hoy sí, un poquito más. Uy, Martín Fierro. No, que yo estoy en pedo. Me estoy mandando unas cagadas. Vamos, vamos, vamos. Qué suerte, Nicolino. Gracias, Nati. ¿Qué vas a decir? Saluda a mi tía Tota, algo. ¿Pensaste ya saludó? ¿La tía Tota, por favor? La tía Tota. No porque tengo miedo de que sea muy feíco. Bueno, pero ¿puedes decir algo de Tota? ¿Tenés alguna cabala? ¿Qué vas a hacer para nosotros y ganás? Igual no gané nunca, así que cabalas no tengo que me hayan salido. La tía Tota. ¿Qué vas a hacer para nosotros y ganás? Encima, la última vez que fui, fui con un poquito de esperanza. No, con poca esperanza, porque estaba nominado Subar con el host. Y dije, está Subar, voy a perder. Llegué y no estaba Subar en la entrega. Y dije, si no está Subar, este tipo sabe si lo ganó o no. Y cuando están diciendo mi terna, entra Subar de la puerta y se sienta. Dije, chao. Nicolino, decí qué vas a hacer para nosotros. Si puedo, voy a meter la palabra Tota. Sería bárbaro. Si la meto, me tienen que... Sería bárbaro que la metas tan mal que después los medios te levanten tipo, Okiato dijo Tota y nadie entiende por qué. Será la nueva novia. La Tota. Gracias a la Tota que me banca siempre. Mi amor, Tota, te amo. No. Mi amor, Tota, te amo. Mi amor, Tota, te amo. Mi amor, Tota, te amo. Chau, amigos. Nos vemos mañana. Mañana es miércoles. Y no sé qué tenemos, pero vengan que va a estar bueno. Un montón de cosas sin pop call. Chau. 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 Chau.